hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autos tie cats y en esta ocasión vamos a revisar uno que es precisamente de la marca hot wheels y bueno de hecho este pertenece a una línea que se llama 80 retro precisamente de la marca hot wheels este lo compré en un servicio centro acá en santiago de chile me costó como dos mil y algo o mil y algo no me acuerdo bien pero eso menos me costó y bueno de hecho este es un vehículo que siempre he querido adquirir de hecho las primeras versiones ya la he visto hace mucho tiempo atrás en diversos supermercados y comercios así y por fin este lo tengo en mis manos y bueno de hecho esta es una versión del famoso dmc delorean recordemos que también es llamado a veces como dmc 12 pero se pero se llama así su versión prototipo pero su versión pero en su versión pero su versión de producción se llama solamente dmc delorean y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de el dmc delorean versión hot wheels bueno acá pueden verlo como yo les dije este es un coche deportivo este es el famoso coche deportivo el dmc delorean y bueno bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mí de mi coche hacen que puedan deslizarse perfectamente sin problemas y bueno y para empezar este vídeo review quiero reseñarles ahora la la información que encontré en wikipedia de este modelo y bueno como todos sabemos solamente duró dos años en producción entre los años 1981 y 1982 esto obviamente cuando se declaró en bancarrota la la marca la marca delorean motor company recordemos que se declaró en bancarrota luego del arresto de de su fundador john delorean por tráfico de drogas precisamente bueno como sabemos fue diseñado por el director de la compañía de diseño automotriz italiana y tal design el georgetto giugiaro él es precisamente quien diseñó este modelo y bueno como sabemos se fabricó precisamente en irlanda en norte en reino unido recordemos que a pesar de que se fabricaron en reino unido todos todos los modelos todos los ejemplares se fabricaron con el volante en el lado izquierdo o sea para conducción en la derecha aunque hay algunos que fueron modificados para tener el volante en el lado derecho esto para conducción por la izquierda en países no solamente reino unido sino que también otros como japón o australia entre otros y bueno como sabemos es un su configuración es de un automóvil deportivo un coche deportivo cupé del segmento S como sabemos es como yo le dije es un cupé que posee dos puertas de de tipo ala de gaviota tiene tracción trasera y motor trasero longitudinal y bueno como sabemos bueno su planta motriz es la siguiente posee un motor tipo v6 atmosférico de 2.8 litros y es de origen prv bueno el motor se llama prv porque como sabemos es un producto fabricado fabricado en conjunto por la sueca volvo y por las francesas renault y peugeot precisamente recordemos que recordemos que peugeot hoy en día es de estelantis precisamente la antigua fsa y psa antes de fusionarse bueno tiene como potencia 130 hp lo que equivale a 132 cd y 97 kilowatts y como par motor tenía 800 no 208 newton metro lo que equivale a 153 libras por pie de torque su mecánica bueno su su mecánica la siguiente poseía cremallera y piñón precisamente también tenía una caja de transmisión tenía dos cajas de transmisión automática distintas una automática de tres marchas y otra manual de cinco velocidades y otra manual de cinco velocidades todas de origen renault precisamente bueno y además tenía como velocidad máxima 209 kilómetros por hora lo que es equivalente a 130 millas por hora y su coeficiente de arrastre era tenía 0,34 precisamente bueno y otros modelos similares y otro modelo y su modelo relacionado era el lotu lotu c sprit precisamente bueno bueno y cabe mencionar y cabe mencionar que bueno cabe cabe mencionar bueno en realidad se me olvidó ese se me olvidó ese dato que quería decirles pero bueno bueno acá pueden ver este autito bueno podemos ver que podemos ver que el color que predomina en este en este coche es el color azul pueden ver que es una un azul un azul claro como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que tiene unas líneas en azul intenso en los en los costados y también en el en el capó bueno podemos ver que el capó en el capó se puede ver una línea ancha de color negro y con una con bordes en color azul en azul intenso y podemos ver que en el mismo color está el nombre de Lorean precisamente bueno podemos ver que tiene simulado sus faros bueno su 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 parrilla bueno la tiene muy mal simulada eso sí pero no pero se puede notar no sé si muy claro el logo de la marca de Lorean y bueno tiene su tiene su su para golpes o para choques como quieran decirle también simulado y bueno ah y ahora sí me acordé ahora me acordé del dato que quería decirles que cabe cabe mencionar que este auto también se hizo muy famoso este auto se hizo muy famoso precisamente por la película Bacto de Future por la franquicia Bacto de Future recordemos que después del estreno de estas tres películas este vehículo se convirtió precisamente en un coche de culto en un auto culto precisamente a pesar de que la primera película de la franquicia Bacto de Future se estrenó se estrenó pocos años después de que se declarara en bancarrota de Lorean Motor Company bueno recordemos que se acondicionó ahí como una máquina del tiempo precisamente que fue creada por el Dr. Emmett Brown que lo interpreta en esa película obviamente Christopher Lloyd y que también lo maneja Martin McFly encarnado por Michael J. Fox bueno yo ya anteriormente ya les he revisado varios de Lorean de MS-12 como este de Volver al Futuro y bueno y lo sigo teniendo hasta el momento ahora sí, ahora me acordé de ese dato bueno podemos ver que tiene también simuladas sus puertas bueno el capó también lo tiene simulado en en translúcido negro bueno podemos ver que casi polarizadas están las ventanas tanto del parabrisas como de las laterales tanto las delanteras como las traseras las puertas bueno la tiene simuladas también la perilla de las mismas también las tiene simuladas bueno podemos ver que tiene abierto la ventana pequeña precisamente tiene aquí una pequeña tiene unas pequeñas aberturas las ventanas laterales bueno sus llantas son en dorado cromado como ustedes pueden apreciar podemos ver el logo de la marca Hot Wheels aplicado en negro precisamente y bueno y acá bueno acá podemos ver que tiene simuladas sus pilotos posteriores o luces posteriores o luces traseras o pilotos traseros como quieran decirle el espacio para su patente o matrícula como quieran decirle bueno también tiene simulado el parachoques trasero el parachoques posterior muy muy bonito este autito y bueno y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo del DeLorean bueno a los fanáticos de la franquicia Back to the Future que es el cuyo protagonista es este mismo coche también se lo recomiendo 100% a los fanáticos de cualquier marca de autitos a los fanáticos de los vehículos deportivos y a los vehículos de todo tipo también se lo recomiendo 100% y a los fanáticos de cualquier marca de autitos diegats lo mismo bueno y quería decirles como yo ya le dije al principio que este lo compré en un service centro acá en Santiago de Chile me costó como yo ya le dije como como entre mil o dos mil pesos me costó súper barato como todos los hot wheels pequeños y por fin tengo una versión normal del DeLorean en mis manos después de buscar algunos por mucho tiempo y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios videos reviews y con esto cierro este video adiós como y fuera chao y con esto